buenos días estudiantes en este tema vamos a tratar las tecnologías menos contaminantes los contenidos que trataremos es qué es una tecnología menos contaminante qué es la energía solar qué es la energía eólica qué es la generación de energía por biomasa y otras alternativas de producción de energía una tecnología menos contaminante es aquella que reduce la cantidad de energía y materias primas para producir comercializar y usar productos y servicios si estas tecnologías reducen al mínimo la emisión de contaminación potencialmente dañina para el entorno dentro de las tecnologías limpias o también llamadas energías renovables tenemos la más usada que es la energía solar directa de energía solar indirecta como usan la energía solar directa mediante la captación térmica que sirve para el aprovechamiento por ejemplo en climatización de viviendas calefacción en secado etcétera etcétera y también se utiliza la captación tipo fontón que es para la generación de biomasa fotoquímica y fotovoltaica y la energía solar usada de forma indirecta es por ejemplo energía eólica la energía hidráulica y la energía geotérmica vamos a desglosar cada una de ellas por ejemplo la energía solar es una de las fuentes de energía que más estamos nosotros utilizando actualmente por ejemplo el sol sabemos que es una fuente inagotable de recursos para el hombre y provee una energía limpia abundante y disponible puede ayudar a solucionar muchos problemas ambientales generados por los combustibles convencionales como el petróleo y las centrales nucleares entonces una fuente que la tenemos a la mano sí y que tenemos que aprovecharla generando tecnologías que permitan su aprovechamiento por ejemplo la energía eólica en la actualidad el mayor uso que se le está dando a ese tipo de energía es en la producción de la energía eléctrica su aprovechamiento consiste en aprovechar la fuerza del aire para generar un movimiento mecánico que permite mediante un transformador generar la energía eléctrica y por ende tenemos muchos parques eólicos si esto en nuestra ciudad por ejemplo en loja se está implementando tenemos ya un pequeño parque eólico donde ya se está realizando la transformación de este tipo de energía para la producción de energía eléctrica en europa este tipo de parques eólicos es muy utilizado si y tienen ellos una alta generación de la energía eléctrica ahora que es la generación de energía por biomasa este es un tema bastante interesante y que también en la actualidad principalmente en europa y en estados unidos se está incentivando para que se realice este tipo de aprovechamiento de la energía la biomasa es una fuente de energía renovable procedente indirectamente del sol por ejemplo esta biomasa puede ser producida por residuos forestales por residuos agrícolas por residuos y de las industrias y residuos energéticos entonces además de generar energía estamos viendo que aquí también se está produciendo un proceso de reciclado de lo que son principalmente los residuos y que pueden ser reutilizados para generar biomasa y a su vez energía la energía por las biomasas la biomasa puede ser utilizada directamente como combustible y es el mayor uso que se le está dando o también se puede generar biomasa para obtener lo que son los biocombustibles una de las fuentes de biomasa que se está utilizando para la generación de biocombustibles es el uso de las microalgas estas microalgas tienen dos usos a la vez son considerados como una opción viable y una fuente prometedora de energía debido a su alto potencial como depuradora de aguas residuales si tienen una muy buen rendimiento en lo que es eliminación de nutrientes en aguas residuales y lo bueno de esto es que al generarse esta biomasa de microalgas luego por diferentes procesos de separación como pueden ser la centrifugación se realiza la reutilización de esta biomasa para la generación de biocombustibles y otra otra posibilidad es usar la biomasa para obtener también el biogás entonces como vemos es una alternativa bastante factible bastante sostenible y por los múltiples beneficios que posee y dentro de otras alternativas de producción de energía tenemos por ejemplo la conversión de la energía térmica del océano también llamada OTEC y aquí tenemos un esquema de cómo se realiza el procedimiento general o básico de lo que es esta conversión de energía del océano y otra fuente de energía también tenemos la energía geotérmica gracias